Este equipo inteligente de recubrimiento de pintura en polvo posee una serie de funciones especiales. Emplea la válvula de control digital, que es una tecnología para el control de flujo de aire extremadamente precisa para obtener una salida de pintura consistente y uniforme. Con la finalidad de pintar diferentes tipos de piezas planas, dispone de 20 programas de revestimiento. El equipo de pintura en polvo Colo 668 aprovecha la tecnología innovadora de pulso C, que le permite trabajar en esquinas y huecos para llevar a cabo la atomización perfecta de la pintura. Una de las características destacadas de este producto es su función de repintado mejorada. Igualmente, la boquilla expandida incrementa la eficiencia de atomización. Esta máquina de pintura en polvo manual cuenta con tres programas configurados para el revestimiento de piezas planas, de superficies irregulares y piezas recubiertas. Es simple de operar y tiene un regulador de alta calidad para ajustar con precisión el aire y la pintura electrostática. La cabina de pintura manual ofrece una solución de primera calidad para pintar lotes pequeños. Permite el desplazamiento conveniente del gabinete de aspersión y del cartucho del filtro. Por otro lado, el cartucho del filtro se puede sustituir rápida y fácilmente para el cambio de color. Por último, este producto viene con un sistema de recuperación y una criba vibratoria que permiten la reutilización de la pintura. Nuestros cabinos de pintura, cartuchos del filtro y horno son ligeros y fáciles de transportar. Para llevar a cabo el cambio de color de pintura, puedes reemplazar convenientemente el cartucho de filtro. El horno para pintura electrostática se emplea para el curado de la pintura en un laxo de 15 minutos. El reciprocador automático permite el ajuste fácil de las frecuencias. Está especialmente diseñado para efectuar el recubrimiento con pintura en polvo de alta calidad y funciona con 80 velocidades diferentes y una contraseña de bloqueo que mejora su seguridad. El centro de alimentación de pintura electrostática ha sido desarrollado para obtener un excelente flujo de pintura con una salida uniforme. Además, crea un ambiente de trabajo ideal, reduce los costes laborales y elimina los problemas comunes del uso de la pistola de pulverización, tales como el desperdicio de pintura. La cabina de pulverización automática de pequeño tamaño se instala con el sistema de recuperación ciclónico de 16 tubos, que permite la recuperación eficiente de la pintura de hasta el 96%. A diferencia de otros equipos, aumenta considerablemente el ahorro de pintura y permite el cambio rápido de color. Se considera como uno de los mejores sistemas de recuperación con cambio rápido de color. Bajo pedido, podemos aumentar el tamaño de esta cabina. Esta línea de pintura electrostática ha sido usada por un cliente ruso para pintar vallas. Nuestra pericia en el diseño, fabricación e instalación nos permite montar y poner en marcha tu equipo en un abrir y cerrar de ojos. Te recomendamos contactarnos para conocer más acerca de nuestros eficientes servicios de diseño, fabricación e instalación profesional. Esta línea de pintura electrostática de perfiles de aluminio opera en Malasia. Sobre la base de un amplio conocimiento en el diseño, fabricación e instalación, nuestro personal puede ensamblar tu equipo y optimizar su funcionamiento en el menor tiempo posible. Te recomendamos conocer más sobre nuestros servicios profesionales de diseño, fabricación e instalación. Diseñamos, fabricamos e instalamos esta planta de revestimiento de pintura en polvo en Indonesia. Ofrece las siguientes ventajas. Es automática y solo necesita dos operadores para su manejo. El proceso de pintura es rápido y sencillo. Reduce el consumo de energía gracias a la apertura del regulador de paso de la pared inferior del horno. Ocupa un espacio reducido. Hemos diseñado, producido y montado esta línea vertical en Arabia Saudita, la cual proporciona una alta capacidad de producción y realiza el revestimiento de pintura en carreras cortas con múltiples cambios de color en cada una. El sistema está diseñado para realizar el recubrimiento automático de perfiles de aluminio grandes de hasta 8 metros de largo y una producción diaria de 40 a 80 toneladas al día. En Colo, brindamos soluciones efectivas en pintura electrostática para usuarios de diferentes regiones del planeta.